Hoy vinimos a celebrar un día muy importante, que es el Día de la Identidad, pero además hacerlo pudiendo entregar un certificado para poder tramitar un DNI a una familia de la Argentina que no tenía acceso a ningún derecho porque justamente no tenía el DNI. Soy David Héctor Argañerás. Ayer, no hubo nadie, pero no tenía algo que mire ni llegue. El golpe por razón me lo entrega el presidente, el certificado. Yo la verdad todavía no caigo. Significa mucho, no lo puedo creer, la verdad no lo puedo creer. Y no es solo por mí, no es solo un logro mío, es un logro de todos. Porque ahora cualquier persona que necesite identificarse va a poder tener esto. Es un día muy importante, estamos en la Casa Rosada y estamos haciendo un país un poquito más justo. ¡Gracias!